Milo Pereira, bien Farabelli derrobó de atrás, taco de Bou, libre Castillon. Farabelli se lo ve a Castillon, lo hace solo, Castillon tiene el gol, Castillon, Castillon, Castillon se lo perdió. Se lo perdió Castillon, reclama a Bou. Y también Ramírez se lo perdió Castillon, se lo perdió Gimnasia. La primera tan clara además, casi como sin querer fue esa jugada. Porque empezó a manejar la pelota desde la mitad de la cancha, se abrió muy bien para Castillon, ni miró que estaba Bou, ni miró que había otro compañero. La quiso terminar él, por supuesto, ni miró el arco, ni el arquero, remató.